¡Hola! ¿Qué más pues? Soy Dani Hoyos, creador de Susu El Pazpi. Y bueno, Susu me prestó este canal para que hablara con ustedes de libros, de literatura, de historias, de fantasía, del imaginario. Vamos a tener invitados y ellos nos van a contar los libros de su vida. Vamos a pasar muy bueno, vamos a conversar aquí en Venga Hablemos. Así que, bienvenidos. Espero que le den like y que se suscriban. Bueno, entonces cuando yo, y ahí te voy a hacer una vez, en el colegio, imitaba a Hugo Lombardi, te di duro, te di duro, en el colegio, en el colegio, siga, 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 en el colegio yo decía frufru, porque yo sabía inglés, yo decía frufru, ¿o no? ¡Gana con este TikTok! ¡Gana, Gana, 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 gran canción del maestro Willy Colón en la voz de Héctor Juan Pérez Labo. Salsita a esta hora, bienvenidos a Venga Hablemos, a los libros de la vida. Recuerden que estamos en YouTube, en la lista de reproducción de Sucio El Pazpi, lista de reproducción Venga Hablemos. También recuerden que estamos en Spotify y en Instagram como Venga.Hablemos. Los pueden seguir, Venga.Hablemos. Y los libros de la vida todos los miércoles, esto se graba todos los miércoles en el Instagram, en el vivo de Instagram de Venga Hablemos. Y después se sube a YouTube. Cada semana estamos subiendo unos órdenes de programación que nosotros tenemos, que tiene la producción de 300 personas que trabajan detrás de este programa. Hoy, en un capítulo más, esta semana, quiero recomendarles a ustedes el libro que estoy leyendo, El Arquitecto del Universo. Muy hermoso, a los que nos interesa la novela histórica. Habla de Estambul, una ciudad fantástica que fue el centro del mundo, que por ahí han pasado imperios, los grandes imperios. Imperios que sí son imperios, imperios que duran 5, 6, 7 siglos. Esos imperios, vamos a leer ese libro que a mí me gustó mucho y hay una relación muy bonita del protagonista con su elefante. Los elefantes tan bonitos, tan bonitos que son, diría Ernesto Samper. Y ahora que la gente me pregunta, vea, una aclaración. Subimos un video con Santiago Alarcón, hace como 8 días lo subimos a YouTube. Y en ese en vivo, Santiago Alarcón y yo nos mofábamos de Juventud en Éxtasis, de Volar sobre el Pantano. Respetamos mucho quien quiera leer ese tipo de literatura. Me parece súper bien, cada cual lee lo que quiera. Simplemente a nosotros, a Santiago, a mí no nos gusta y nos mofamos de esos libros. Y esa es la vida, hay que reírse, hay que burlarse. Hay gente que nos escribió y dijo, ay, ¿por qué se burlan de eso? Igual son escritores. Sí, como nos burlamos de todo en la vida, dejemos de sacralizar las cosas. Yo me burlo de mí mismo, de mi fealdad, de mi estupidez, de mis cicatrices, de todo. Hay que burlarnos y reírnos más. Hay gente que se ofende por unas vainas que no vienen al caso. Bueno, y hay un tipo que ha aprendido a burlarse de él, de la vida. Es un gocetas, se llama Julián Arango. Lo conocí en una de las mejores series para mí, que se llamaba, que él hacía del gomelo. Tiempos difíciles, él hacía el gomelo. ¿Qué diría Malú? ¿Qué diría Malú? Vamos a ver si por ahí está el gran Julián. ¡Oh, papá! ¿Qué se dice? La otra vez que estuvo aquí Antonio, dijo que él veía el fútbol, que él era la suerte de Colombia, que él no le gustaba el fútbol, pero que cada que veía el partido, Colombia ganaba. Así era entonces, ¿Antonio no vio el partido? No, no, no. No, mentiras. Yo creo que lo vio. Él cuando lo ve es cuando pierde Colombia. Él hace un favor al Colombia para no verlo. Y todo lo que ganamos es porque Sanín no lo vio. No, no, él dijo. Es que a mí Julián me dijo, me dice, ve al partido conmigo porque yo doy buena suerte cada que yo veo el partido. Así yo esté escribiendo en otra cosa. Así esté con él. Así dijo acá. Así esté con él. Le doy suerte a la selección. Y yo, ah, bueno, entonces hay que seguir viendo los partidos. Pero yo quiero ir a esa otra versión. La versión tuya es que él, al contrario, él le da mala suerte a la cosa. Es la mala suerte, obviamente. ¿Qué? ¿Le caigo para ver el partido? No, no me caiga. No venga, no venga. Vos ves los partidos callados, insultás a los jugadores, al árbitro, al... Sí, yo soy bien neurótico. Creo que esa es una faceta mía aquí en la casa. Es como el gran evento que el señor va a ver su partido. Y no se le puede interrumpir porque la diva es que parezco con un motorhome. No, la diva que no se le puede decir, ¿no? Estoy de mal género. Ahorita no, ahorita no. No, además que también tenemos que ser prudentes, hermano. Yo estoy viendo el partido y las otras personas, no vamos a poner géneros, llegan con preguntas que uno tiene nada que ver. O sea, mi abuelita le daba por limpiar el televisor. Le daba por venir. ¿Qué vamos a hacer con esta cuenta de servicio? Y yo, pero eso lo tenemos que resolver ya. Ay, pero no les voy a hablar yo. Pero, hermano, estamos viendo el partido. Es que no se les puede hablar ahora. Ay, ay, más importante ese partido que nosotros. Ay, como si no fuera la misma cosa siempre. No, no es la misma cosa siempre. Oye, ¿y James volvió con la esposa? No sé. No sé. No sé. No sé. No es la semana del delantero, ¿no? No es delantero. Es delantero. Eso. No, no, no. La de una prima mía que no sabe nada, pero nada es nada de fútbol. O sea, nada es pero nada. Diciendo, oiga, pero Barranquilla no apoya a la selección. Mire, dos partidos y el estadio vacío. Y yo, no, Pascas, si no podemos, así es muy berraco. Y yo le decía, ¿en serio? Me dice, ah, y entonces ya cayó en la cuenta y dijo, es que, ah, por lo del, ah, el distanciamiento. Y yo, sí, fíjate tú que llevamos nueve meses en eso. Fíjate tú. La hubiera llevado a que hablara de los costeños. ¿Por qué piensas de los costeños? Ahí están pintados, mírenos. Ahí está pintado. Les dio más de... Bueno, vea, yo con Julián tengo una conexión, la berraca, cada rato que nos... Nos encontramos poco, pero cada que nos encontramos conversamos sabrosos. Conversamos buenos. Desde la última vez, la última vez que almorzamos fue en Cali, que estoy absolutamente convencido que nos echaron. Nos escupieron el almuerzo, estoy absolutamente convencido que nos escupieron el almuerzo. Porque jodimos al mesero, pobre hombre. Además porque era, ¿cómo era? El servicio, él es lo mejor, él era el mejor. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor que tiene? Yo. ¿Qué querés que te diga, viejo? Los pongo en contexto. Estábamos en un restaurante en Cali. Julián le dio por preguntarle al mesero. Pues uno pregunta, o sea, ¿qué es lo mejor? ¿Cuál es el plato que usted nos recomienda? ¿Qué es lo mejor de este restaurante? Y dice el mesero. Yo. ¿Cómo no? Y nos da ese papayazo a nosotros y nosotros, no, 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 pero ¿con qué trapito lo cogemos? Mesero, venga, si quiere. Si está en su... Si es su voluntad, si es su voluntad, venga. ¿En qué término quiere la carne? ¿En los mejores términos? Ay, hombre, no, pero hemos pasado, bueno. Bueno, ¿cómo vas? Pasamos todo el almuerzo. Pero todas. Esa pasta carbonara estaba rara. De acuerdo que yo le dije, estábamos comiendo y se acerca él. ¿Y cómo está la comida? Entonces le dije, está buena, pero no mejor que usted. Está buena y nos lo hemos mirado. Tranquilo, que no está mejor que usted. Tranquilo, ya. Y yo dije, nos va a escupir la comida, nos va a hacer de todo. Pero ¿cómo nos da ese papayazo, hermano? ¿Cómo nos da ese papayazo para mi muero? Y nos reíamos. Es que se ve que era como, ok, vamos a mamar gallos, listo. Claro, claro, de eso se trata, ¿no? Sí, muy bacán. Bueno, hermano, bienvenido aquí a los libros de la vida. Vamos a empezar con una premisa. Yo te había invitado y tú me dijiste, sí, pero venga, pero no hablemos, no hablemos relajado. Que yo no soy Jorge Enrique Abello. Le damos tres referencias a Jorge Enrique aquí, que cuando yo lo invite me voy a burlar de él. Porque sí, vamos a hablar relajado y no lees el Ulises y esas cosas, ¿no? Sí. Vamos a estar tranquilos. Aquí no juzgamos a nadie, cada cual lee lo que sea, pero pasamos bueno también. Pasamos bueno y nos divertimos. No, pero Jorge Enrique, de verdad, hablando de novela de ficción... Ya que tocas a Boris Vian. Ya que tocas. Uno ni siquiera había saludado a Boris Vian, ni siquiera había llegado a ese continente. Y él dice, ya que tocas, ¿no? Entrémonos por ahí. O ya que me preguntas. ¿Usted no ha visto que hay actores que dicen, ya que me preguntas? Nadie me ha preguntado. No me ha preguntado. El ya que me preguntas es como, es primo hermano, primo hermano de, estoy trabajando en un proyecto, pero no les puedo contar. Ay, ese es buenísimo, buenísimo. O sea, ¿cómo saber que un actor no tiene trabajo? Escribí en un guión. Ya hay dos productoras, que las productoras tienen nombre como de fruta exótica, kiwi, la productora, ¿no? Kiwi, la productora está muy interesada en comprarla. Claro que los de Lulo están ahí. Los de Lulo están detrás de este guión. Feijoa Productions. Feijoa Productions. Estacos, no, no, no se cansa de llamar. Feijoa Productions, no se cansa de llamar. No se cansa. Los de Nispero, sí, no les he parado ahora. Nispero. Ay, hermano. Pero así, así sos cada que nos encontramos, así es la mamadera de gallo, bacanísima. Miren, Lulo Films. Ahí está Biblia en Santero diciendo, Lulo Films. Lulo Films. Los de Nispero Films están detrás. Yo no entiendo esto. De ese proyecto. ¿Cómo saber que un actor no tiene trabajo? Estoy escribiendo un guión. Estoy en los proyectos que no les puedo contar porque no, además que le meten mística, ¿no? Además, yo no cuento porque, porque tú sabes, yo tengo como regla mística. Claro. No contar. No, no, no. Es una vaina de la superstición del actor. Y porque yo le dije a los de Netflix que yo no contaba. Que está, que se cuenta que lo llamaron los de Netflix. Pero hay una cosa muy distinta entre un actor diciendo, no, estoy haciendo una novela para Caracol. A decir, estoy haciendo una novela. Espacio. Espacio. Pausa. Pausa dramática. Es una mirada lontananza. Respiración de, no quiero hacerte daño con esto que voy a decir, pero. Estoy haciendo una producción con, con Netflix. ¡Guau! ¡Guau! Eso tiene X, ¿no? Y lo que tiene X para el colombiano. No, no, lo que, lo que tiene X. Lo mata. No, ahora lo que tiene P o B antes, y antes una vocal, estamos activos. ¡Aj, tíos! ¡Excelente! ¡No, no, es una vaina! ¡Estándar! 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 Genera un, un shock neuronal en el colombiano. Dice, de entrada se niega a aprender a decir. De una, dice, Sara, Sandra Gómez. Sandra, están dos colibris. ¡San, Sara! ¡Estándar! 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 Es el mejor estándar. ¡Oh, estándar! ¿Sigues haciendo el Stan? ¿Están con él? No, pero yo voy a abogar a defender un poco al colombiano en su recursividad, en su recursividad para ocultar un poco su limitado lenguaje o su limitada expresión lingüística con respecto a estas palabras. Dijo, pues, monólogo. ¡Este fue así! ¡Monólogo! Y la solución dijo, ¿pa' qué estudiamos, pues? ¡Ya! ¡No vamos a decir estándar! ¡Monólogo! ¡Chuleamos todo el mundo! ¡Ya! En su defecto, y usted sigue haciendo la maricada esa, ¿qué hace? ¡Ya! ¡Eso! ¡Eso que usted se monta allá y habla! ¡Así es! Venga, llevamos 20 minutos mamando gallo, lo cual me parece genial, que hace mucho tiempo no lo hacíamos. Ahora sí ya hablemos de cosas más serias. Tú lees, ¿no? ¿Cuándo empezaste? Sí, no soy así leyente, así que diga, guau, el intelectual, no. No. Reconocido, no. Pero esa es la idea, esa es la idea. Yo tampoco, ni ese es el punto. Pero te gusta leer. ¿Cuándo empezó tu primer libro que vos escogiste, el primer libro? Y dijiste, ¿qué es el primer libro que yo recuerdo en mi vida? Es que estoy entre, creo que fueron dos. Uno que me recomendó una novia que tenía en ese momento, que fue Siddhartha. De Germán Gés. Germán Gés. Corre, me estás tapando el sol, ¿no? ¡Ah! Sí, 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 sí. Yo no era una persona pacífica, no, no era. Yo estaba en un momento muy, ¡buah! Estaba rumbiando como loco, pasándola buenísimo, enfiestado todo el tiempo, sin compromisos. Y no sé, un día me llegó, yo creo que es bueno que te leas este libro. Y tú dices, ¿por qué o qué? ¿Por qué? Gracias porque necesito apuñar una puerta. ¿Y esto con qué pasante? ¿Este libro con qué pasante? No, pero el Siddhartha. Siddhartha. Ah, me regalaste Siddhartha, Siddhartha, de Siddhartha. No, yo escuché la canción ya. Yo sé que uno en Guayabao se deshidrata. Buenísimo. Yo sé, yo sé. Siddhartha, para la gente que no sabe, pues nos estamos burlando un poco nosotros de nuestra ignorancia. Pero Siddhartha es un libro guau de un señor premio Nobel y es un libro muy bacano. Ese libro te acentó entonces. Ese libro te puso... No, pero es que me llamó mucho la atención y me lo leí y me lo devoré facilísimo. Muy rico de leer y entendí que yo tenía algunas cosas como energéticas o... Porque él hablaba de la energía, de que él no necesitaba nada, de que era la conexión directa y la alimentación. Lo de córrete que me estás tapando el sol, ¿no? Que le dicen que por qué no vuelve, que usted no tiene por qué estar aquí, que usted es un sabio y que vaya otra vez a su castillo. No, 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 no. Te puedes correr, que es que... Además la energía del sol, ¿no? No hay nada bellísima. Sí, las analogías que él tiene con cruzar los ríos, con el asunto del agua, es muy bello. Es, de hecho, pues de hecho, él es un autor, como diría Diana Uribe, inmenso. Él es un autor inmenso. Tiene Siddhartha, tiene Narciso y Golmundo, que se los recomiendo. Es dos visiones de cómo se vive la vida y muy fácil de leer. Y el lobo estepario, que se lo leyó Diego Trujillo, también en una época de juerga y holgorio. Se leyó el lobo estepario, que es una vaina nihilista, que es una vaina dura, pero muy sabrosa. Siddhartha, Germán, Gess, para la gente que quiera. Bajo la rueda, los que quieran ser profesores o estudiar el tema de la educación, él también tiene otro que se llama Bajo la rueda. Y todos son... La gente cree que eso no es fácil. Son muy fáciles de leer. Usted arranca y eso es en películas. Siddhartha, Siddhartha, es muy fácil de leer. Delicioso. Al mismo tiempo, esta misma novia me regaló el de El Caleño, el de Así es la Música o La Música o... Que viva la música de Andrés Caicedo. Que hablan de salsa y rock. El mejor libro de Andrés Caicedo. Sí. Y ese libro, pues... O sea, me regaló los dos libros. Algo te quería decir, ¿no? Algo te quería decir. Pero no, no entendí. Yo decía, ¿pero por qué estas cosas? ¿Por qué estas dos? Quítate que me estás tapando el sol, pero también escuchemos a Richie Ray Bobicruz en Que Viva la Música en Cali. Pero yo creo que eso es... Juli, eso hace parte como de la vida. Yo creo que uno tiene que saber hablar de cosas profundas y también hablar de cosas de la pasión, del fútbol, de la música y de banalidades también. Y que hay que hablar de todo. Que es profundo a la larga porque es una pasión. Hay unos sentimientos involucrados que uno le regala. Por ejemplo, ayer me di cuenta... Yo sé que estamos viviendo cosas mucho más difíciles, pero en esta banalidad que es el fútbol, ¿no? Pero es una pasión y es un sentimiento medio durísimo. Lo de Colombia. Durísimo. O sea, como una cosa de... Guau, perdí un ser querido ayer. Sí, además que era... Era como de... Yo también la vi como de... No creo, ¿qué está pasando? Pero ¿qué está pasando? 3-0. No, marica, paren. 3-0. 4-4-7. Pero no. No, no. Era una cosa... Éramos pues con el respeto que merece el fútbol haitiano. Pero parecíamos una selección túnez. Parecíamos una selección túnez de... Pero ¿por qué no están haciendo esta vaina? Y no están goleando así. Además, el sexto gol, el sexto es el que es un golazo que pega una cosa, pero como por si le quedaron dudas... Es como cuando uno... Así como a ti que te regalaron ese libro, por si le quedaron dudas de lo que yo necesito que tú hagas, Julián... Eso. Eso es. Eso es. Andrés Caicedo, respeto mucho a la gente que le gusta a Andrés Caicedo. A mí eso es lo de Andrés Caicedo, me gusta que viva la música. Andrés Caicedo se mató a los 25 años porque descubrió que no podía ser buen escritor, pero eso es un pensamiento mío. Eso es lo que yo creo, ¿no? No, no es nada. Respeto mucho a los gustos de la gente cada cual. Simplemente a mí no me gusta. Uno de los cinco, entonces, es el Siddhartha. Sí. Ah, ok. El segundo, obviamente, obviamente... ¿100 años de soledad? Sí. Esa edición está muy bonita. Es una maravilla. Es bellísima. Es súper bien ilustrada. Muy bonita. Yo la mostré aquí hace ocho días con otro invitado también. ¿Te leíste 100 años de soledad? ¿A qué edad? Este le hice varios viajes porque no me lo acababa y no me lo acababa. Duré como 100 años leyéndomela. Es un chiste por lo que hace la analogía de los 100 años. ¿Se entiendes? Sí, claro, claro. Por tiempo y espacio. Pero, ¿cómo no? No me la había cogido, ¿no? Ah, súper claro. Me demoré 100 años leyéndolas. Qué giro ahí, ¿no? Del lenguaje. Ahí hay. Ahí hay lingüística. Esto no solo es... Claro. Ahí hay un contenido. Ahí hay una vaina. ¿Quién era la ilustración? ¿Quién ilustraba? ¿Qué ibas a decir? Luisa Rivera. Y es que además el diseño y la ilustración es espectacular. Ah, no, es que sí, es muy bonito. Es muy bonito. Y tiene una cosa que a mí me gusta mucho, qué pena, y es que yo sí necesito que hayan dibujitos en los libros. Entonces, lo leo mucho más rico. Es una cosa como gráfica de publicidad, me gusta ver... Yo soy de los que dicen, en estos 21 patos y cuento a ver si hay 21. Entonces, nada más, bueno, la gente que pronto no conoce a Julián a fondo, Julián es publicista. Su profesión, la que estudió, la que fue a la universidad, es publicista. Se inventó una campaña cuando estabas de publicidad. Yo, corrígeme si me equivoco, una de las campañas más exitosas de Colombia. ¿Cuál fue? ¿El lugar equivocado? Sí, el lugar equivocado. Pero además es un gi. La campaña de su dinero puede estar en el lugar equivocado. Es de la agencia donde trabajaba Julián y es creación de Julián Alán, que es un tipo supremamente creativo. Eso, ¿trabajabas con Antonio Sani? Ah, en ese momento no. Lo de David Venda no, pero sí era amigo de Antonio. Él estaba en Los Ángeles en ese momento. Ah, él estaba estudiando cine, el ojo, ¿verdad? Él estaba por allá estudiando cine. Estaba metiéndose en el mundo de la dirección de cine. Estaba haciendo Zapote Producciones que hace películas triple-X. Banano Films, Banano Films. Banano Films, Berengena Films. Bueno, por lo menos ya, Chulia, pues llevamos dos libros a la gente. O sea, a mí me encanta Cienadas de Soledad. Una de las escenas que nunca olvido. Vean, Cienadas de Soledad. Insisto, lean Cienadas de Soledad despacio, sin afán. No se lo lean esperando el bus. No, 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 no. En la casa, tranquilo. Y si se pueden inventar que existe un solar, una cosa así como donde puedan estar solos, ricos, tranquilos. Es un libro que lo pone uno a viajar. Y me encanta la creación de personajes que hace García Márquez. Como actor me parece que es de una riqueza cada personaje, cada detalle, el pantalón, el chaleco, el material del chaleco, la hoja que caía, el níspero, el oro, el olor. Es un libro que huele, ¿no? Sí. Sería bueno que tuviera eso como en las revistas que uno levanta y huele el perfume. No, ¿a qué sería? Porque olía a mierda entonces tocaba. Uy, no se lo hacía la hoja. No, 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 no sería comercialmente. Yo creo que se te está olvidando las técnicas de la policía. No, comercialmente no sería nada. No, no se puede, no vende. No vende, no vende. O que lo abran y llueva cuatro años. Pero así hay muchos libros, que lo abres y llueve y tiene vida. En Macondo llueve cuatro años. En Macondo la gente se le olvidan las cosas, pierde la memoria. En Macondo hacen un concurso de quién come más, la elefanta y Arcadio. En Macondo es un personaje que se llama Remedios la Bella. Hay un pasaje espectacular que Remedios está. El tipo se monta, un tipo se monta en el techo para verla a ella porque era bellísima, la mujer más bella del mundo. Y le encantaba andar en pelota por la casa. Además, o sea, era bonita y humillativa. No le bastaba con eso. No le bastaba. Es refregativa. Es refregativa. Entonces todos se enamoraban de ella. Y entonces se sube un tipo al techo y la ve y le dice a ella, cásate conmigo. Y entonces ella le dice, yo no perdería, yo no me casaría con un hombre que pierde el tiempo mirando a una mujer bañarse. Estoy parafraseando y ella, y el tipo la ve. Y entonces ahí pasan otras cosas que se las spoileo si les cuento. Pero en ese libro pasa de todo. Hay guerras, ahí hablan de la muerte, de la masacre de las bananeras, hablan de todo. Está el general y muestran todos los procesos de cómo llegó el tren a la ciénaga. Es el mundo que se inventó este señor, que era un maestro. Nadie, nadie, como el gran, así llamar. Increíble. De verdad, sí, es un libro que le hice muchos viajados. Llegaba hasta un punto y no sé por qué no terminaba, como no, falta de constancia o lo que fuera, o cogía para otro lado. Pero le hice la vuelta en esta pandemia. Le volví a hacer la vuelta y lo tengo aquí de cabecera dándole. Ahí estamos todavía. Y uno se emociona porque las frases son muy bellas. Es que disfrútenselo. Es como una comida de afán. Usted se la atraganta. Tampoco, era una comida deliciosa. Usted la coge y suavecito y la lleva a los labios. Sin afán, hermano, sin afán. O como cuando usted va y tiene una noche de pasión con su chica o con su chico. Despacio. Hay seis horas. Hay seis horas. Hay seis horas antes de que toquen la puerta a decir que uno va a pagar hora adicional. Por ahora hay seis horas. Dele despacio. Dele despacio. Con García Márquez hay que darle despacio. No pague adicional con García Márquez. No, no. Dele despacio. Gaste esas seis horitas. Tranquilo. Vaya leyendo. Que vale la pena. Vale la pena. Aquí viene un libro que me ha servido muchísimo y lo he leído varias veces. Se llama El camino del artista. Sí. Ese lo recomendó también acá el maestro. Bernardo García. El camino del artista. ¿De quién es? Julia Cameron. El camino del artista. Está al revés, pero ahí dice Julia Cameron. Ella era la esposa de Scorsese. Alcohólica. De Don Martín. Sí. Alcohólica con una cantidad de problemas. Escritora de películas. Le iba muy bien, pero porque escribía borracha. Entonces, hasta aquí un momento le rechazaron un guión, después otro, después otro. Y se hundió y se le acabó la carrera. Se fue a un desierto y se encontró un cuaderno y empezó a escribir tres páginas diarias de lo que se le ocurría. Dejó de tomar y empezó a escribir y a escribir y a escribir y a escribir. Y empezó a sacar y a darse cuenta que hay una conexión directa con una energía o lo que pueda llamarse, lo que sea. Y escribía y escribía y escribía y sacaba y se recuperó y no volvió a tomar. Rehizo su vida. Le contó a un amigo que era un amigo que trabajaba en una universidad. Le consiguió de una charla sobre lo que le pasó. Contó la charla. Dio otra vez la charla. Empezó a escribir el libro sobre, a recomendarle a la gente cómo hizo ella para curarse. Y darse cuenta que era mucho más creativa en sano juicio que borracha. Claro que esa ha sido la mentira que muchas veces se meten muchos artistas. No, yo creo es cuando me doy, cuando estoy en la onda de la marihuana, en la onda de la chisa, en la onda del opio, trago. No, es que yo soy un traguito, no fluyo. Eso es mentira. Es mentira. Y vos y yo que nos paramos en escenarios con gente toreando. Eso ensaló. Sí, hay gente que se para en escenarios sin gente. Qué pecado. Vos y yo que nos paramos con gente. Sí, los que se paran en escenarios sin gente, qué pecado, ya son profundo. Pero los que nos paramos con gente. Con razón están alcoholizados. Ahí sí entiendo que se tomen un traguito. Claro, claro. Pero bueno, este es un libro que lo recomiendo muchísimo para la gente que es creativa. O la gente que dice, no, pero es que yo no soy creativo. Es que esos son ustedes que son locos. No, ser humano es una creación. Por ende, nosotros somos transmisores de creatividad. Estamos en una cosa creada, creativa, que florece, que nace, que crece, que se crea. Todo el tiempo es creación. Y ella le destraba, destapa, quita el tapón del sifón para que... Son 12 semanas. Y uno escribe tres páginas apenas se despierta. No sé qué escribir porque yo soy pésimo para escribir y yo no sé nada de esto, pero hay una cosa... Y uy, ya tiene una página. Son tres. Y ella le va poniendo ejercicios para que conozca a su artista interior, para que lo lleve, no sé, a un museo un día, se va usted solo, y va y ve su obra de la que le gusta, que está allá, ¿no? Va a ver su Picasso que está allá en el Museo de Botero. Y ¡ah! Lo pone, lo recrea, le da un paseíto al niño, al creativo, y va a ver. A mí me lo he leído tres veces. Me ha servido una cantidad. Sí, sí, y además que yo estoy muy de acuerdo contigo en el asunto de que todo el mundo es creativo, pero nos meten que solo algunos somos creativos. No es que usted es el creativo, usted es el... Entonces yo le digo a la gente, ¿y usted cómo hacía para decirle mentiras a su mamá cuando se iba a rumbear? Entonces, no, pues normal. Yo le decía esto y me inventaba eso. Claro, eso es creativo. Lo que pasa es que te metieron que solo es creativo para nada, para unas cosas, pero todo el mundo es creativo. O sea, en algún momento le toca improvisar y decir, listo, yo hice esto, yo hice aquello. Yo sí creo que es un tabú que tiene la gente el asunto de la creatividad, y creo que ojalá y no lo descubran porque se nos acaba el trabajo los creativos. Síganla ya, síganla ahí, síganla ahí. Porque te imaginas que la gente era... Bueno, íbamos a hacer una campaña, pero descubrimos que nosotros somos creativos, y no le di ideas a la gente, no le di ideas. No, pero sí, sí, todo el mundo, todos somos creativos, todos somos creativos y con unos enfoques distintos. Y todos tenemos un sentido del humor, esa es otra que yo creo que... No, es que eso es chistoso, todo ser humano hace reír a alguien, a alguien. Así sea en escondido que nadie lo vea por allá, ¿no? Tiene alguien con quien se siente tranquilo y lo puede hacer reír. Pero cuando llegan los demás... Mira, hay una historia, yo tengo una conocida mía, que fue novia de un tipo. El tipo era seriesísimo con todo el mundo. Y ella decía, ay, no, me encanta porque es que él me hace reír. Y yo, ¿ese man te hace reír? Y yo, claro, él me hace reír a mí. Y yo, ah, bueno, no sé. Claro, se encontró con ella y el tipo ya, como dices tú, en su intimidad, no sé, la confianza, dice dos o tres cosas. Es que el sentido del humor no es como, pues, Julián y yo que vivimos, pues. Y claro, y también nos esberracamos y nos ponemos serios y nos ponemos de margenio. Todo normal, como todo el mundo. Pero hay gente que tiene, por ejemplo, a mí me encanta el que tiene el sentido del humor y no se ríe del chiste, ese que dice el chiste, paque y se queda callado, dijo una genialidad y se queda callado. No, tal cosa. Eso me encanta. Esas personas me parecen lo máximo. Sí. Yo no puedo. Yo tampoco. Yo digo y me río. De hecho, me río. Así la gente no lo entienda y yo me río. Yo lo entendí. Yo sí me entiendo, yo me entiendo. Pero el camino del artista, Julia Cameron, lo voy a tener acá anotado porque me encanta ese asunto. Además que dices que es un asunto metódico. O sea, enseña método. Además, es una disciplina que empiezas a coger disciplina, ¿no? En 12 semanas desarrollas algo. Si le dedicas todos los días y todo tiene que parar. Eso es de, no, pero es que yo a qué hora si es que tengo que poner. Pues bueno, se despierta una hora antes y se duerme una hora después. Y cuadra, cuadra su horario para tener las tres y esto no es para mostrárselo a nadie. Si quiere las quema después de que las escribe. Pero es el hecho de desobar. Que salga todo lo que está ahí guardado y que es lo que lo pone a uno a pensar y a pensar. Es duro, es confrontador, pero es chévere. Muy bueno. Además que lo que es confrontador es finalmente lo que nos hace crecer. O sea, lo que uno dice, ah, me cuesta. Ahí es donde uno va revolcándose cosas y mirándose cosas. Por eso a mí me gusta tanto mi trabajo de crear personajes y la actuación y este asunto. Porque uno se confronta con lo mismo. Yo sí seré capaz de hacer esto. Yo cómo es y esto es investigación. El camino del artista Julia Cameron es de Martín Escorcese. De Martín Escorcese. Martín Escorcese es un nadie en el cine. También ha hecho dos o tres películitas ahí. Un maestro, un maestro Martín Escorcese. Julia, cuarto libro, entonces. ¿Cuarto libro? ¿Cómo dice Diego Trujillo? Cuarto libro. Diego Trujillo. Cuarto libro. Yo creo que Diego Trujillo cuando llega a la casa. Habla normal. Vaya, ¿qué más? Entonces, ¿qué es la vida? Suena el celular y... Alú, alú. Alú. Hola, qué es la vida. Así. Y siempre a la entrada. ¡Córreme eso para allá! ¡Qué beso para allá! ¡Pero, peri! Alú, alú. Sí. ¡Córreme eso para allá! ¡Córreme eso para allá! ¡Córreme eso para allá! ¡Córreme eso para allá! Alú, 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 alú. Sí, sí. Cuando quieras. Sergio Trujillo. Cuando quieras. Luis, ¿qué más? No, raro de los amigos que me parece una madre. Jorge Enrique y Diego son lo mejor que hay. Con los dos se ha bajado y con los dos se ha pasado. Yo también, yo también. Son de una maravilla. Además, porque... No, no, no. No, no. Disney lo hubiera visto. Lo hubiera creado, de verdad. Él es de Walt Disney. Él es Walt Disney. Parcimonia. Bueno, un saludo a Jorge. El cuarto, por favor. El cuarto libro. Son Arqueros, ilusionistas y goleadores. De Osvaldo Soriano. Soriano. ¿De dónde es Soriano? ¿De dónde crees que es Soriano? ¿De dónde crees que es Soriano que es un libro de alguien que... ¿Fútbol? ¿De fútbol? ¿De dónde crees que... Creo que de... ¿No será de la China? ¿Cuál es Soriano? 1943-1997. Ah, son las direcciones. Me están dando la dirección. ¿1997? ¿Al magro 1997, me estás diciendo vos? Boedo. ¿Volteas por Boedo? Ah, eso es un grande, es un grande. Es un grande, es un grande. ¿Me repetís el libro, por favor, este... Arqueros, ilusionistas y goleadores. Ok, entonces vas a hablar de los arqueros, los políticos y los goleadores. ¿Cómo? Qué combinación loca, ¿no? De Soriano. No, viste, viste. Soriano es grande. Es un brazo, es un brazo, es un brazo. Tiene un cuento, él tiene un cuento de El Penal Más Largo del Mundo, se llama. El Penal Más Largo del Mundo, en la página 41. Toda la descripción de un fútbol, de potrero, así, pero esto pasa como con, por donde sea bien seco, ¿no? Como mucho polvo se levanta, canchas, personajes súper cascados, así como viejos, pero que juegan fútbol, la descripción del arquero, la descripción del árbitro, como el partido se tiene que cancelar, pero entonces solamente faltaron como dos minutos. Eso lo estoy espolereando, pero entonces toca jugarlo otro día, esos dos minuticos, y es el penalti lo que se va a jugar nomás. No. ¡Ah! Y todo... ¡Ah, güey! Mira, mira, te voy a preguntar, ¿todo el libro es de cuentos de fútbol? Y no, y no todo. ¡Y no! ¡Y no! Está, por ejemplo, el hijo de Bush Cassidy. ¡Qué grande! Final con rojos en Ushuaia, ese sí es fútbol, últimos días de William Brett Cassidy, el pibe de oro, Mercedes Negrete Millonario, Peregrino Fernández, es un personaje que él crea que es también. La descripción de cada personaje es, describe los nudillos, las arrugas, la arena metida dentro de las arrugas, de las arrugas de la arena, de la arruga. De la arruga, las arrugas que contiene la arruga. Dice acá la gente que la gente es muy prolija, mirá vos, Juli, la gente es grande, que es más largo que un penalti de supercampeones, ¿viste? Que la gente tiene siempre... ¡Qué bueno! Esa gran... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Por ahí puede ser, por ahí te lo encontrás en una librería, entonces lo recomendamos a los que les guste el libro de cuentos. ¡Sexo Arral! ¡Sexo Arral! ¡Sexo Arral! ¿Viste? Sí, pero es súper bueno. ¡Sexo Arral es fenómena! ¡Sexo Arral es fantástico! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué querés que te diga? ¿Lo leíste a Soriano? Mirá como jugamos con el artículo. ¿Lo leíste a Soriano hace poco o hace mucho tiempo? No, este lo vengo leyendo hace rato. Este lo encontré... Este no lo conoce mucha gente, te lo digo la verdad. No hay mucha gente que lo conozca. Yo no lo conocía a Soriano. Yo no lo conocía a Soriano. No, pero lo voy a tener acá, lo voy a referenciar porque me parece prolijo lo que vos decís. Me parece que está muy bien recomendado. Lo voy a leer a Soriano. De las crónicas, o como, sí, crónicas a lo que también, ese también me pareció un buen libro. No lo tengo acá, pero hacemos como una referencia de Salcedo, el de Pambelé. Ah, sí, señor, cómo no. Aquí está. Él se llama Salcedo Ramos. Ah, no, pero ya está costeño. Se llama Salcedo Ramos. Mira, primo, que se llama Salcedo Ramos. La historia de Pambelé, un hombre que nunca se tomó un ron en la vida. Mira, que te voy a decir, Sabay. Gran campeón, gran campeón que se obtuvo el título. Espectacular, una de la gloria, de la gloria de Colombia. Y vamos con el quinto, hermano. El quinto es un libro de consulta. Yo tengo varios de, pues, obviamente he leído cosas de actuación, ¿no? Sí. Hay varios libros. Ay, por aquí tenía. ¿Por qué? Porque en actuación para adelante no crea. Eso no es que uno vaya parándose, pues, y que las cosas fluyan. No, no, no. Hay que estudiar. Pero a mí hay libros que me han marcado mucho de actuación. Y es Verdadero y Falso, de David Mamet. No Mamet, güey. Verdadero y falso. ¿Cómo estaré de mal que escribí Verdadero con B de Gurro? Cristo Jesús. Verdadero. ¿Cómo estaré? ¿Y este es de referencia a qué? ¿Es un ensayo o es también un complemento? Esto es, esto es, esto es un, cómo rompe todo lo que se ha escrito y todo lo que se ha dicho y todo lo que, que no hay que creer en nada, que vaya, hágale, juegue, no joda más, deje tanta carreta, deje comerse la cabeza, hombre. Esos actores que no pueden actuar porque es que tienen tanta información, tanta cosa, y no, no solamente creo que los actores, ¿no? Creo que mucha gente en la vida tiene tanta teoría y no vive, es que uno en la vida debería hacer y uno tiene, porque uno en la vida, vebón, vaya y la vive, en vez de dar cátedra de cómo se vive la vida, víbala. Y este libro rompe los esquemas de la actuación, de Stanislavski, de todo lo, ¿no? Memorias emotivas, dice que memorias emotivas ni que nada, vaya y lo que le pase allá es lo que vale. Sí, claro, claro. O sea, ahí se va, cuando usted está, pues es muy bueno tener una técnica, sí, a la gente le, al que le funcione, sabroso, pero yo estoy de acuerdo, Julián, en el sentido que, que dice, es que la gente se satura demasiada teoría, se satura demasiados conceptos y cuando van a ver, se ve que están actuando, por ejemplo, en el caso de la actuación, se ve que están actuando bajo una técnica impostada, entonces no se ve natural, no se ve natural y la idea es que el personaje se vea que él viva, ¿cierto? Y yo te lo voy a decir, yo en Guadaña lo veo, veo en Guadaña, veo a Guadaña, no veo a Julián, en, bueno, en tu personaje, Hugo Lombardi, tampoco te veo a ti, ¿cierto? Pues sí te veo físicamente, pero no te veo en la, en la actitud y así como muchos otros personajes que tú has ido creando, no se ve al actor, uno no, uno no ve al actor, que es, me encanta cuando no se ve al actor, Por ejemplo, un dato, un dato, frufru, Hugo Lombardi dice, frufru, voló, ¿tú sabes qué es frufru? Frufru, de fly. Y también, para la gente que no sabe, el frufru es cómo suena la tela, el sonido de la tela, eso es una palabra, claro, se llama frufru, entonces cuando yo, y ahí te voy a hacer una, en el colegio, Imitaba a Hugo Lombardi, te di duro, te di duro, en el colegio, en el colegio, tranquilo, siga, 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 en el colegio yo decía, frufru, Porque yo sabía inglés, y yo decía, frufru, voló. ¡Qué bueno! Yo decía, frufru, voló, poscorrofio, yo decía, entonces, y ya después cuando vi que frufru era el, el, entonces yo lo justificaba, yo dije, frufru, claro, le dice frufru porque así suena la tela, así se llama el sonido de la tela, y él es diseñador, ¿cómo no? ¡Qué bueno! Pero, pero sí, hay que, hay que meterle menos, yo creo que muchas cucarachas en la cabeza, y yo lo digo, y con una frase de Nietzsche, que a mí me gusta mucho, y es, algunos para simular profundidad, les gusta enturbiar el agua, no enturbiemos tanto el agua, lo pongo en el fútbol, en el fútbol también pasa eso. ¡Claro! El que está, que no, que el fútbol, el 3-2, y la copia aquí, esos son los que le va mal, me gusta el bolillo, hermano, el bolillo llega y dice, vamos a ir a papayucas, y entonces vamos a ir a organizar esta defensa, y vamos a jugar fútbol. Y a jugar con colombianos, que es que son así, los colombianos son así, así y así, y juegan así, como juega un colombiano. Usted no puede de verdad poner a, a, a marcar, o a un esquema europeo, para que estos manes jueguen, miren, no entienden. ¡Claro, hermano! Eso es. 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 ¿Usted entendió, hermano? Sí. Sí. ¿Y usted qué entendió? No, no, que el, que el balón va en los pies. Que, porque, digamos, de esta, de la, nos tocó esta cancha de aquí para allá. ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, hombre. Uli, ya tenemos los cinco libros, nos rindió, nos rindió. Luego tenemos, el primero, voy a hacer un resumen, voy a hacer un resumen, si tienes alguna ñapa me cuentas. Sí. El primero es Siddhartha, el segundo es Cien Años de Soledad, el tercero es El Camino del Artista, el cuarto es Arqueros, Ilusionistas y Goleadores, y el quinto es Verdadero y Falso, para la gente que de pronto está en este momento conectándose, esos son los cinco libros. ¿Tenemos alguna ñapa? Tenemos una ñapa también de actuación que me gusta mucho, y es El Payaso, fotocopia, ¿no? Ah, sí, sí. Claro. Pero, ¿cómo no? El payaso que hay en ti. El payaso que hay, ¿y eso es de quién? ¡Qué maravilla! Caroline Dream, de, como se escribe, sueño. Caroline Dream, hermosísimo, hermosísimo del payaso, pero está escrito delicioso, es un libro que entiendo que como que estoy alineado con todo lo que dice, me gusta, tiene ejercicios para hacer, para la gente que le guste, no solamente la actuación, para la gente que le guste o que sienta que por dentro hay algo que pueden sacar, que quieren hacer el ridículo, fracasar. Es un libro que habla del fracaso, que el fracaso está en el mismo nivel que el éxito. Entonces, tener éxito se vive y se disfruta, pero tener un fracaso no hay que, o sea, hay que disfrutar, hay que vivirlo, hay que gozarlo, hay que experimentarlo, hay que llorar, hay que sentirse mal, hay que sentirse que no sirves, que no valió la pena, que es una estupidez, que no sirves para nada. Y ahí vamos, porque ahí viene un éxito. De eso se trata. Mire, a nosotros, y Julián lo dice en este momento, nosotros en esta cultura nos educaron para tapar, tapar todo lo que sea el problema. El problema hay que taparlos, los problemas hay que taparlos y de eso no se habla en esta casa y es un tema vetado. Entonces, por eso, en algún momento uno explota, porque eso tiene que explotar en alguna vaina y le llega una depresión bien brava y le llegan unos temas bien complicados que tenemos, entonces hay que dejar que las cosas salgan, hay que dejar que las cosas emerjan y me encanta eso, siempre lo aprendo de ti, que es un poquito de estar relajados y tranquilos y vivir la vida, vivir la vida, de eso se trata. Y eso de que nos enseñaron también que toca ser el mejor embolador del mundo, si va a ser embolador, tiene que ser, no, y si queda de tercero, el zapato queda embolado también, ¿sí o no? Sí, 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 sí. Usted no va a llegar a una fiesta y le van a decir, uy, marica, eso se le emboló un tipo que quedó de tercero, ¿sí o no? Que quedó de tercero. Ah, te tocó con el que se fue para repechaje, ¿no? Te tocó con el lustrabotas que se fue para repechaje, ¿no? Se tocó con cursos remediales, sí. Ah, sí, ve y esa camisa, el que hizo esa camisa salió en primera ronda, ¿no? Eso, eso es. Nadie se va a dar cuenta, llegó de tercero, eso es como Nairo Quintana, queda décimo en el Tour de Francia y es un fracasado. Vaya. Vaya usted, vaya, vaya. Usted no sabe el nivel de superhéroes que son esos ciclistas, son superhéroes, de verdad, no, es que quedó de tercero en el Tour de Francia, hecho fracasado. No, no, además, vea pues esta, yo un deporte que respeto mucho es el, bueno, respeto a todos, pero el que yo le tengo más respeto realmente es el ciclismo, me parecen unos pesos, y en el fútbol y en el deporte que sea, yo no sé cómo alguien que se gana un millón de pesos, le dice fracasado a un tipo que gana 500 millones, es un fracasado, y yo, ¿cómo va a ser fracasado? Por Dios, pero por Dios, ¿cómo va a ser fracasado? Si se ganó un giro, si se ganó, si se ha ganado de todo, hermano, y está en el top, vaya usted. Hay un amigo, un amigo en común, se llama Alejandro Mejía. Alejandro Mejía tiene una teoría muy bonita, y es que el colombiano y en general el latino soporta al que viene de abajo, lo aguanta, ese dice súper bien, viene de abajo, el que ya está arriba también lo soporta, nació rico y súper bien, le fue bien, pero el que es como yo, que es clase media y tal, le tiro duro, hermano, así me vaya bien, le tiro duro, porque pude ser yo, porque pude ser yo. Esa vaina, eso me encanta, me encanta esa definición de Alejandro, y nosotros le tiramos al que es parte de nosotros, le tiramos duro, hermano, y eso me parece muy feo. Es que aquí la cosa de, los orientales son los que saben de eso, ¿no?, de que en grupo podemos con lo que sea, y trabajar en grupo, y ser parte de un cardumen, ellos saben cómo es la jugada, ¿no? Así es, claro. Aquí es, ¿no?, ¿cuál libro? No, yo no recomendé nada, nada, coja. Tome ideas, haga eso, hermano, llame a la gente, vea, haga esta idea a usted, a usted, a usted le queda bien, ¿da?, hay que ser un poquito más amplios con ese tema. Un libro, ya para cerrar, que quiero recomendar, es un libro que se llama Roba como un artista, de Austin Kleon, Austin Kleon. Austin Kleon. Kleon. Roba como una. Él dice que robe, robe ideas, pero modifíquelas, ¿no?, póngale su toque, pero tome prestadas, es, robar suena muy feo, pero, pero el libro, el título del libro es ese, y es, pero buenísimo, y chiquitico, es súper fácil de leer, pero él dice, recomienda eso, de, ¿le gusta esto?, pues hágalo, y póngale su sello, su firma, su toque, pero, pero báces en genios, pues eso es lo que hacía Picasso, y eso, y entonces Van Gogh, con Degas, con no sé quién. Porque realmente muchas, eh, nada nuevo bajo el sol, ¿no?, nosotros estamos transformando lo que ya existe. Sí. Estamos transformando lo que ya existe. Pero has visto que hay gente que está pendiente de, no, 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 eso ya se hizo, no, no, tranquilo, podemos darle una vuelta. Si hubiera sido así, eh, ninguno de nosotros hubiera podido hacer humor después de Andrés López, porque ya el estándar ya se hizo, ya hay estándar, no, no, ya, 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 eso se habló. Ya, ya hablaban de la mamá, no, pues mamás hay mil, hay mil formas de contar que la mamá le decía, papito, ¿para dónde va? Así es, así es, hermano. Estoy de acuerdo con vos, eh, nos conectamos en eso. Eh, gracias, gracias por estar en este programa, parce, gracias por estar acá con, con nosotros, con esta gente de hoy, se conectó mucha gente, tenés muy buena fanaticada, te admiro como actor, como comediante, pero sobre todo como ser humano, eso es un bacán, y siempre, cada que me encuentro con vos, o en estas entrevistas, o en la calle, pues me siento tranquilo y pasamos bueno, y nos reímos bueno. Dani, gracias a ti, como te dije, a comernos una paleta en una droguería, lo que quiera, hermano, eso lo diga, para las que sea, de verdad, te admiro, pero infinitamente soy admirador de tu carrera, de tus personajes, eh, me gozo todo lo que haces, me pareces un berraco emprendedor echado pa'lante, y eres un espejo y un ejemplo que, del cual robo mucha cosa, y gracias. No, muchas gracias, muchas gracias a vos, por acá pendientes, eh, y hermano, un abrazo, un abrazo, y nos seguimos pillando. En estos días hablamos más, para que hablemos más seguido. Un abrazo, Juli. Un abrazo. Chao a toda la gente que se conectó, y gracias. Un abrazo, y cuídense. Mucha salud. Recuerda, flu flu. Flu flu. Sí. Chao, Dani, un abrazo. Gracias. Chao, papá. Gracias a Julián Arango, gran actor, comediante, publicista, y un insuperable amigo, y una muy buena persona, un tipo, un bacanaz, lo que uno diría un bacán, con el que yo, por ejemplo, les cuento esto para ayudar a ser, lo he entrevistado tres veces, y soy de los que dicen, con Julián este programa se va tranquilo, no necesitamos hacer mucha cosa. A ustedes, gracias por este, por estar acompañándonos esta hora, aquí, venga, hablemos, nos vemos en ocho días, con otro invitado, invitada, que tenemos acá. Recuerden que estamos en YouTube, en la lista de reproducción de Venga Hablemos, que está en la, en el canal de Suso El Pazpi, y estamos en Spotify, y también en Instagram. Chao. Chao a todos y todas. Recuerden, hay que leer, lo que sea, porque el que lee, nunca está solo. Chao, chao. Gracias. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal, y cuéntanos de qué quieres que hablemos. Y venga, hablemos.